Mucho gusto señor Hugo, soy William, uno de los chefs a cargo de cocina de Belmont Jairambino. Que bueno que hayas disfrutado de la comida que ofrecemos en el tren. Parte del mérito se lo lleva a nuestros ingredientes, porque son nativos de Cusco y Perú. Lo importante es que disfrute de una experiencia gastronómica completa. Espero también que hayas disfrutado de nuestros diferentes cocteles a bordo. Gracias señor Hugo por su comentario y por elegir Belmont Jairambino en su viaje a Machu Picchu. Lo esperamos pronto.